Con mi conciencia y honor, cumplir cienmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como regma fundamental del Estado y los Fueros de Navarra. María Morales López Con mi conciencia y honor, cumplir cienmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los Fueros de Navarra. Carlos Andrea Márquez Con mi conciencia y honor, cumplir cienmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los Fueros de Navarra. Gracias. Solamente entre aquellos que hayan obtenido mayor número de votos. Y si después de eso sigue habiendo empates, la presta de sorteo. Alma Pazala y los recogerá los votos, si no os habéis terminado. Alma Pazala y los votos, si no os habéis 머릿ograw м'daki, toclar y los recogerá los votos, si no os habéis terminado. Alma Pazala y los recogerá los votos, si no os habéis llegado a favor. Alma Pazala y loserc squares, sin Colinーム af肖, se tienen los votos que muñan el apartamento del hecho de la Constitución. Alma Pazala y los votos, si no es el capi eingegro, Gracias. 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 Lucia y Unai, Javier y Yacin, Javier y Jaime. Javier, 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 Alejandro y Javier, Alejandro y Javier, Alejandro y María. Carlos y María. Carlos y María. Miguel Ángel y Yacin, Oscar y Clara. Miguel Ángel y Yacin, Oscar y Clara. Clara y María. Juan Carlos y Jaime. Javier y Yacin, Javier y Yacin, Javier y Jaime. Jorge y Javier. Jaime y Javier. Javier, Javier, Javier y Javier, Javier y Javier. María y Clara. Carlos y María. Afecto, hombre. Afecto, hombre. Afecto, hombre. Afecto, hombre. Afecto, hombre. Afecto, hombre. Entonces, reduciendo no hay empate y con cinco votos va a ser programado alcalde, ex-programado alcalde. vamos a tener una cara un poco fórico Javier 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 Javier